La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a cuatro personas, dos de ellas extranjeras, quienes harían parte de una organización delincuencial señalada de explotar sexualmente de mujeres, algunas menores de edad, en el suroccidente de la ciudad. En un bar de la localidad de Bosa, los señalados integrantes de esta red conocida como Tropezón, al parecer obligaban a las víctimas, muchas migrantes, a realizar actividades de tipo sexual para cumplir cuotas que presuntamente les eran impuestas. En trabajo conjunto de un fiscal de la Estructura de Apoyo de Bogotá y la Policía Judicial Sijín de Bogotá, se hicieron efectivas cuatro órdenes de captura en contra de una red denominada Tropezón, dedicada a contratar mujeres extranjeras, algunas menores de edad, para trabajar en un bar ubicado en la localidad de Bosa, ofreciendo servicios sexuales. De acuerdo con el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, estos comportamientos no pueden quedar en la impunidad. Luego de conocer que en septiembre de 2019, una joven menor de edad, quien fue torturada por estas cuatro personas, luego de que ella le contara a un cliente sobre los negocios ilícitos de este lugar. Dentro de los capturados, hay dos ciudadanos colombianos, entre ellos una mujer y dos extranjeros, a los que se les imputaron los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución y tortura, cargos que no aceptaron. Un juez con función de control de garantías de Bogotá, les impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a los cuatro procesados. De acuerdo con el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación,